qué onda saqueros aquí sir con un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una de las cosas o deleiteces que puedas tener en tu paladar dentro del garage mucha gente me preguntó en el aniversario de los mil suscriptores o me lo llega preguntando casi siempre cuál es el tanque que me recomiendas a mí adquirir si yo no puedo pagarme un tirocho o si sale algún evento de wargaming me recomiendas tenerlo en mi garage pues hoy te voy a narrar una partida en la cual nuestro amigo querido amigo lo dije dos veces el shark él se toma la tarea de jugarlo compartirlo una de sus partidas épicas en manera online y nos va a enseñar a cómo utilizarlo siendo un tanque mediano de mitad de tabla yo les he dicho los tanques que son de mitad de tabla si son medianos pueden servir de soporte y si son pesados también pero depende de cómo sea la configuración de tu equipo enemigo es como vos te vas a dar cuenta si estás manejando bien tu rol y entonces vos tenés que aprender a decir cuándo vas a avanzar cuando tenés que retroceder qué parte del mini mapa te conviene yo te lo enseñé en un vídeo anterior si no lo has visto te recomiendo que vayas aquí bueno aquí arriba sería verdad aquí arribita te va a aparecer a vos una pestañita para que busques esas partidas con el Chrysler y veas cómo dominar mejor el mapa o cómo entender a leer el mini mapa pero bueno no te quiero spoiler como siempre de lo que viene en la partida si has estado narrando muchas partidas porque no nos traes una partida tuya porque ustedes me han abastecido de material para grabarlo y agradezco bastante que sigan subiendo y a dónde lo subo donde te lo puede enviar te lo envió tu correo no unite nuestro disco metete al disco te unís a nuestra comunidad y dónde está tu disco aquí en la descripción de este vídeo suban que ya casi llegamos a 400 personas y la comunidad está totalmente activa qué días interactúo más con ustedes los viernes jugamos pelotón o cualquier otra cosa vemos una película o los sábados que pasamos ahí haciendo misiones mientras no haya ningún evento de guardia y si hay un evento de jugarlo el pelotón también lo jugamos si no sabes cómo jugar en torneo porque no tienes a nadie con quien jugar pues te invito a que llegues al disco porque hay gente que cada rato voy poniendo hoy hay torneo necesito gente y empiezan a armar se le dice yo soy de tal lugar necesito gente de este lugar así que anda anda no lo perdás pero bueno vamos a ver aquí vamos a pagar esta meta y nos vamos a ir a este a esta parte de manera online que como tanque mediano yo decido ir a la línea a toda la parte de la línea yo me tiro desde a 1 hasta 0 esa parte le corresponde un mediano un mediano no tendría que ir al sur por acá es muy difícil pushar por ahí en cambio si pusean por acá lo pueden hacer por peso creo que nuestro querido amigo shark tank del clan army lo va a hacer y por qué recomiendo y este tanque miren vean fíjense bien la velocidad de la bala casi llega a 1000 ok pero es una bala normal tengo el piciar y tengo también balas ap con un daño de 180 la penetración 144 no es mala la de la bala premium 194 anda mejor para pelear contra tiro 8 pero si eso es una partida tir 6 vos siempre tienes que dar el mejor potencial independientemente sea 6 48 así te vas a hacer mejor jugador vamos avanzando como les digo nosotros tenemos que un potencial de daño tremendo con este tanque podemos llegar a rebotar vamos a tratar de pushar aquí en esta parte de aquí yo sugiero mejor que se vayan al frente a pelear y no se queden snipeando porque si ustedes se quedan snipeando es muy probable que les estén haciendo más daño del que ustedes pueden hacer ahí perdimos un tiro vamos a apuntar vamos a apuntar desde lejos bien buen tiro buen tiro al cronwell nos llevamos por el primer tiro la primera bala metida y ahí viene de los tanques que me caen mal esos sherman espero que mi equipo les pegue no a nadie le va a pegar vean el daño por minuto que tenemos chicos que alguien me comente cuál es el daño por minuto que tenemos con este tanque si alguien lo sabe y miren empezamos a castigar a todos estos tanques porque aquí tenemos la movilidad y el daño vean cuánto disparo hace este tanque y por qué los recomiendo porque vean todos esos disparos snapshot volvés a recargar si tenés barra hermanos de armas le pone este el consumible de la comida que son raciones el de bien es totalmente insano aparte de de la ventilación y la barra de carga que el tanque puede llevar verdad vamos a ver aliviano mire tiro ciego bien hay que hacer tiro ciego el liviano ya se dio cuenta que le están disparando por detroit la dispersión permite ahí nos llevamos otro tanquecito para atrás para la casa y bien ya llevamos 1200 quien dice que un tanque tir 6 no puede ser más de 1000 de daño hay varios de ustedes que me han estado comentando sir gracias a tus vídeos he estado haciendo más del alfa que yo suelo hacer en mis tanques te lo agradezco ya hice por primera vez 3000 de daño dígame cuánto es el máximo daño que están haciendo últimamente abajo abajo tiro ciego por favor bien un tiro ciego gracias por por hacerlo nuevamente otro tiro ciego ahí tiene que estar ahí tiene que estar nos vamos a acercarnos vamos a llevar un tiro pero tenemos la vida para hacerlo el que me preocupa que el chairman ven en movimiento el apuntó hasta la armadura funciona ahí viene el sherman b pero tenemos equipo atrás ahí está el sherman me cae mal porque siempre disparan h ahora auto apuntar este snapshot papá ese snapshot que acabamos de meter ya les hice un glosario de cuáles son las palabras y si no si no le he mirado ese ese vídeo de los snaps yo muy pronto viene chicos pero sigan le metiendo al estudio porque a veces mencionó esas palabras pero te voy a traer un vídeo acerca de eso o ya te lo traje y si ya te lo traje pues te lo estoy dejando ahí arriba en una esquina en una notita vamos a avanzar partida rapidita así como nos gusta aquí en el canal verdad rápido y conciso si yo no me yo no puedo jugar ese estanque así hacer las misiones de tan reward sacarte los tanques de tan reward sir pero es que no me salen las misiones de tan igual un hit en nuestro disco grande hace pelotón con esta clase de gente esta gente está ahí disponible para vos no sólo para mí y para vos ellos juegan con vos ellos te enseñan y si ellos no saben algo que vos sepas pues entre los dos se complementan y empiezan a jugar juntos y sacan grandes partidas aprovechen todo ese tipo de cosas vamos a avanzar veamos que nos podemos hallar un hellcat vean él él no se lanzó lo tonto él buscó una posición para hacer hold down eso lo hemos dicho a veces lo más obvio es lo más tonto porque porque lo más obvio es que va a castigar a tu equipo y si vos sos el único jugador que va avanzando por ese flanco salud papá para el garage vamos a avanzar vamos cubriéndonos en la piedra apuntamos apuntamos traqueamos no no podemos trajear y miren al motor disparen en la parte de atrás para hacer daños críticos y ese daño crítico lleva un fuego después uno no quiso quien quita le volvemos la torreta no nos pasó otros ahí tenemos miren el dpn de este tanque el apunta yo no sé charme decime si tenés apuntado mejorado o el de la dispersión de la torreta en este tanque por favor que veo que tiene una gran manzana yo tengo rato de no jugarlo a pesar de que sea un tono de los tanques que yo recomiendo tengo rato de no jugarlo ahora vean lo inteligente acabamos de leer el mini mapa que ahí viene ese type lo vamos a esperar tranquilo vean lo más obvio es lo más tonto bueno sabes si está detectado ahora char viene y va a utilizar esta su piedra a favor tenemos ventaja contra la rl por el daño por minuto diría yo que sí somos mayoría numérica si nosotros espoteamos y dañamos lo hacemos bien bien movimiento el a rl no apuntó efe por el muerte para hoy fallamos y ven en la rl va a poder hacer hold down pero miren el a rl no tiene la precisión para disparar esos snapshots con todos los tanques que sirven los snatchos dependiendo dependiendo si ustedes suelen apuntar sí chicos si no no y bueno ya nos llevamos otra victoria si le sacamos las 8 las 8 kilos este tanque no pudimos matar a un par de tanques ahí a uno exactamente a uno dígame también en los comentarios ustedes chicos cuál ha sido la partida en la cual ustedes han logrado la mayor cantidad de daño por partida si lo hicieron antes decir o después decir no importa háganlo saber yo necesito que esa comunidad vaya creciendo que se vaya uniendo y que nos llegue a visitar a discos aquí están mis redes también han estado apareciendo aquí en el vídeo te sugiero que me vayas a seguir tenemos bonitas pláticas intelectuales en twitter estamos posteando una foto en vacaciones diaria en instagram no subo muchos vídeos en tick tock pero también anda seguirme porque entre más crezcamos esta comunidad nos vamos a divertir y va a haber variedad para todo y si te ha gustado este vídeo dale una manita arriba suscribirte no sé por qué no lo has hecho pero si a vos te gusta más eso de los directos y disfrutas más los de los directos andate a mi tweets que te estoy dejando mi tweets aquí en pantalla cada vez son más cada vez hay más preguntas que responder cada vez estemos divirtiéndonos más tus sugerencias son bienvenidas aquí abajito en youtube si quieres aprender algo déjamelo saber en los comentarios que están activos y si quieres aprender a hacer más cosas en el primer comentario también te dejo un dato muy importante y que chicos te importa esto te veo hasta la próxima chao bye